el descuadre lo hizo que la que la hiciera así con todo y hasta más papá yo creo que por eso lo hizo como que dice para que nadie te intente hacer un pique así que pasó eso también creo que vino la mexicana la mexicana dijo yo lo voy a arreglar y lo arreglo pero imagínese el desperdicio cuánto dinero hay en esa hoja por lo menos la seguro que hay un dólar ahí por lo menos imagínese 3 dólares y digamos que sacaste que hiciste los tamales 150 si no estaba mala y ahora si le sumamos el dólar del tamal si le sumamos el dólar del tamal prácticamente tiraste la basura 250 papá ahorita mente escucha bien ahorita mente yo creo que tienes lo que tienen los cámaros dígale algo jocelyn por favor yo que tengo que ver ahí que culpa tengo yo yo no puedo hablar pero cuando vos hablas pura babosada y participas no ahorita estamos cocinando participando cocinando te voy a traducir lo que dijo la jocelyn dice vos hablas pero cuando hablas hablas pura basura así que para hablar basura yo mejor me quedo callada fue lo que ella dijo dice que no se ha hecho a como se hace un tamal le enseñó a aprender una de ecuadora también que me solo le iba a enseñar a hacer una salsa de verdad yo que vos mejor voy a traer la bolsa que te pusieron porque cuando te enfrentaron y te la pusieras todos los días se aprende algo nuevo en la vida como el procedimiento para hacer los tamales yo nunca había hecho tamales no soy que todo menos en la vida nunca había hecho nunca había Bongana no porque no me hagas nada no me hagas nada no me hagas nada pero no me hagas nada pero antes en la vida ah agu aguagó no porque no me hagas nada a la mamá de problema a la mamá a la verdad no me hagas nada esto a la basura la basura papá la vergüenza que va a sentir ella sabe que tanta vergüenza siento yo ahorita como la vergüenza que sentí cuando el diablo hizo aquello que hizo en dominicana de ir a manchar las paredes allá así de vergonzoso como mancha en el género masculino donde quedamos los hombres con hombres como ustedes son iguales son una basura dice las mujeres dicen que todos somos iguales porque ustedes para tener la mentalidad te voy a traducir que los hombres piensa que son son buenos para coger para coger la basura para coger la de esto para cualquier cosa que se cae pero no es cierto echan una a la lista hecha otra soy hombre soy hombre pero para eso que deben de hacerlo hombres donde están para que sientan para que sientan ella me estaba en un barco ahora sí sentir lo que sienten los pijes pijes pa una basura la basura pero la verdad mira te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo no creas que es solo porque tiene esta babosa que tiene una o solo porque tiene una tras otra en la lista si no que también tiene que servir para cocinar imaginate 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 que no aprendan a tener unos ojos ofrecidos o ofrecidas que solo aquí la tiene la mano y te danza una basura eso basura la vas a caer como 10 pesos y ya Bessy callate vos loco Bessy Ahorita mejor ni meterse con las mujeres camaradas ay no nosotros lo podemos defender todos te vamos a echar aquí a la basura a nosotros a las mujeres 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 ni me vaya hija te desahogaste todavía no te desahogaste Nayeli un poquito te desahogaste te desahogaste ya te sentimos liberada ¡faltas! porque esto es una desgracia es una vergüenza Kevyn una vergüenza ¡quevyn! 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 si mi abuelita viera esto es una vera te hubiera enterrado jamás me había sentido tan avergonzado como hombre camarada como hombre porque para toda vez no hermano mira yo ya la primera vez que me pusieron una receta jamás lo haya hecho fue un pollo y cerveza yo nunca lo había hecho gracias diablo por salvarme gracias diablo por salvarme gracias por salvarme diablo no es en serio yo creo que yo creo que ya vio ya vio mira la cebolla mira la cebolla está mal asegurada te lavar de la mano va no 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 mira miren mira miren 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 dígale algo dígale algo para venir a tirarlo a la basura para tirarlo a la basura cuánto sobró para ver cuánto está tirando la basura sobraron o sea que 160 160 se gastaron en eso que viene kevin y lo viene y lo tira la basura porque no le costó a él mire esto mire mire no era sopa de gallina en la que hizo la ocorina el chile está haciendo sopa de pata vaya a ver jajaja 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 en serio allí que barbaridad esto sí merece campana vamos a ver eso qué vergüenza y eso ya lo he hecho y lo sacó mejor y qué onda no ves que dice que en youtube le enseñaron eso pues pues la hl ni la corina